... Hola, para las voces del pueblo, ¿cree usted que Vox podría convertirse en la principal fuerza no separatista el 14 de febrero? Sí, sin duda, nosotros salimos a ganar, solo hace falta ver cómo la gente nos recibe en las calles, el mensaje que tenemos... ...y yo creo que todos los otros partidos han perdido toda legitimidad en cuanto al discurso frente al separatismo... ...unos han pactado con ellos durante años para sentarse en Moncloa y otros cuando realmente pudieron hacer algo no lo hicieron... ...aprobaron un 155 tibio y se abrazaron a los brazos del separatismo y ahora vemos cómo además Ciudadanos ha decidido ser un socio más de Pedro Sánchez... ...frente a ellos trasladar un mensaje de esperanza al conjunto de los catalanes de que Vox no les va a abandonar... ...de que Vox viene a hacer una batalla frontal y sin cuartel al separatismo y que junto a los catalanes vamos a recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado. Muchas gracias. ¡Vamos a ganar el fascismo! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar el fascismo! 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 ¡Vamos a ganar! En primer lugar, buenos días a todos. Gracias por venir hoy aquí. Una vez más, Vox ha llamado a todos los españoles a salir a las calles en un momento especial de emergencia nacional. Hoy salimos a defender la legalidad constitucional y la monarquía parlamentaria, en grave riesgo y en grave amenaza por separatistas, por un gobierno socialcomunista y por el partido de ETA. Nosotros siempre estaremos al lado del pueblo español, siempre defenderemos la legalidad constitucional y hoy aquí es especialmente importante, donde el golpe de estado sigue activo, donde los separatistas han arrebatado a Cataluña del conjunto de los catalanes y nosotros no daremos un paso atrás. Estamos aquí, recuperaremos la Cataluña que nos han arrebatado y trasladamos un mensaje de esperanza al conjunto de los catalanes. Frente a las sucesivas traiciones de unos y abandonos de otros, está Vox para recuperar esa Cataluña y para trasladar un mensaje de esperanza. Muchas gracias. Vamos a bajar ahora. ¡Gracias! 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 Por vuestra presencia, gracias por estar en el corazón de España, en Barcelona, para venir a celebrar un día tan especial, un día tan señalado, os rogamos que cumpláis con las medidas de sanidad establecidas por las autoridades, que mantengáis en la medida de lo posible la distancia entre las personas y que mantengáis las mascarillas en vuestros rostros. Y, por supuesto, que mantengáis y cumpláis las indicaciones de los voluntarios que van identificados con un peto verde y al cual aprovecho agradecerles su trabajo, su compromiso desinteresado siempre, siempre por España. Gracias, amigos. Gracias también a los que han hecho posible la organización de este acto. Sin vosotros, como siempre, no hubiese sido posible. Vox Barcelona es una gran familia. Estamos aquí porque son y seremos españoles. Estamos aquí porque, frente al odio separatista, nuestro amor por lo común, nuestro amor a España. Estamos aquí porque, frente al abandono de los españoles, de otros gobiernos y de otros partidos, nuestro compromiso y solidaridad con todos. Estamos aquí, frente al consenso progre, comprometidos con la verdad y con la libertad. Estamos aquí porque, frente a su ley CELA, nuestra defensa del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y, por supuesto, la lengua vehicular, la lengua española o la que quieran los padres. Nada más faltaría. Frente a su invasión migratoria, nuestra migración legal y ordenada. Frente a su desarraigo globalista, nuestras tradiciones y nuestra riqueza cultural. Frente a sus autonomías, nuestra igualdad territorial. Frente a su división, nuestra unidad. Frente a su barbarie y desobediencia, nuestra legalidad. Y frente a su república caótica, nuestra monarquía. Por eso, gritad conmigo, ¡Visca Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva! Le da al manifiesto nuestro diputado nacional por Barcelona. Una persona generosa, honrada, fiel, comprometida, que lejos de quedarse en la comodidad del escaño del Congreso de los diputados, no nos abandona como otros, no abandona su tierra y se compromete con ella. Y viene aquí a encabezar una lista de Vox al Parlamento de Cataluña, nuestro querido Ignacio Garriga. ¡Gracias, Ignacio! ¡Y adelante! ¡Viva España! 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 ¡ Buenos días, queridos compatriotas. Nos encontramos en un momento histórico, en un momento en el que quienes tienen el deber de proteger la Constitución y la unidad de España se han convertido en sus principales enemigos. Unos enemigos que pretenden destruir la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, valores que sostiene la nación, para sustituirlos por el totalitarismo, la división y el pensamiento único. Conmemoramos hoy la decisión soberana del pueblo español de dar continuidad a nuestra historia y tomar la monarquía parlamentaria como garantía de unidad, de convivencia y prosperidad. Hoy todos esos pilares están gravemente amenazados por un gobierno traidor que, apoyado en separatistas y terroristas, pretende acabar con nuestro sistema constitucional para sustituirlo por un régimen totalitario. Un nuevo régimen que quiere oprimir a los españoles mediante leyes totalitarias que amenazan las libertades profundas del hombre y que pretenden abocar a nuestros hijos a ser educados según el pensamiento único de la izquierda radical. Un régimen cuyo sentido de la justicia es premiar y enriquecer a sus protegidos en vez de dar a cada cual lo que le corresponde. Que ha castigado a las clases medias y ha condenado a la ruina a millones de familias mientras ellos permanecen protegidos tras los altos muros de sus mansiones. Un régimen basado en la desigualdad que aumenta cada día más las diferencias entre todos los españoles de distintos territorios, entre el campo y la ciudad, entre pobres y ricos, entre los privilegiados por la izquierda y una mayoría de españoles abandonados. Un régimen que, con la colaboración de los grandes medios de comunicación, persigue a cualquier disidencia y pensamiento propio, vigilando qué pensáis, qué decís y qué hacen los españoles. Nunca permitiremos que implanten su nuevo régimen totalitario. Nunca lo permitiremos. Y ante la persecución de los que defendemos la libertad, de los que defendemos el orden constitucional, siempre estará un puñado de valientes patriotas que diga ante ellos, viva España, viva el rey y visca Cataluña. No quiero dejar la oportunidad antes de dar la voz a nuestro presidente nacional que ha querido acompañarnos en un día especialmente importante aquí, donde el golpe de Estado sigue activo por el separatismo totalitario, que frente a aquellos que promueven las ideas del odio, que pretenden silenciarnos, amedrentándonos en nuestras calles, decirles que recuperaremos la Cataluña que nos han arrebatado, que no daremos un paso atrás y que defenderemos la Cataluña hispana. ¡Gracias a todos y con todos vosotros, Santiago Abascal! ¡Presidente! 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 Queridos amigos, queridos compatriotas, no estáis solos, hay millones de españoles que están con vosotros, millones de españoles que conocen vuestra preocupación, millones de españoles que no van a abandonar nunca a los catalanes que hoy aquí están defendiendo la libertad, están defendiendo a nuestra patria y están defendiendo la legalidad constitucional. Que no se os olvide ni por un momento, porque hoy acudimos a este acto y aunque en algún momento hemos dicho que es un acto de celebración, en realidad no acudimos a un acto de celebración. Hoy estamos en un acto de alerta, estamos en un acto que representa una advertencia, estamos en un acto que pretende advertir del peligro que corre la Constitución y del peligro que corre la Constitución a manos de aquellos que precisamente tendrían que cumplirla y tendrían que defenderla, porque por primera vez desde el año 1978 recordamos el día de la Constitución con la ETA y con el golpismo separatista incorporados a la dirección del Estado, en palabras del Vicepresidente del Gobierno. Y por eso yo quiero deciros, en un día en el que se desarrollan diversos actos institucionales conmemorativos de la Constitución de 1978, que hoy en las calles y en las plazas de España hay mucho más respeto a la legalidad constitucional, hay mucho más sentido común y mucho más amor a España que en los actos institucionales del Congreso de los Diputados, porque mientras en el Congreso de los Diputados anida la traición, aquí está el pueblo que sufre, el pueblo traicionado por los golpistas y por aquellos que han pactado, por quienes quieren destruir nuestra convivencia. Y por eso decimos también, con toda rotundidad y sin ningún matiz, que el mayor enemigo de la Constitución es el gobierno socialista, apoyado en el comunismo totalitario, apoyado en el separatismo golpista y apoyado en la ETA, en esa ETA cuyo portavoz ha dicho que no había un gobierno así desde la Segunda República, es decir, que no había un gobierno mejor para ellos desde hace 80 años. Y eso es lo que nos lleva a decir que si para Otegi este es el mejor gobierno en 80 años, para millones de españoles solo puede ser el peor gobierno en 80 años. Pero no estamos ante algo nuevo. El proceso de ruptura del orden constitucional no llega en noviembre con la investidura de Pedro Sánchez. Vosotros lo padecisteis en su punto álgido en 2017. Y digo en su punto álgido porque el golpe de Estado separatista sigue activo, igual que tampoco se produjo de la noche a la mañana en el año 2017. Estamos ante un proceso de ruptura del orden constitucional, iniciado en los mismos albores de la Constitución, e incluso antes por parte del terrorismo separatista que durante cuatro décadas ha perseguido a nuestro pueblo, ha matado a nuestros compatriotas, ha atacado las libertades para ahora incorporarse a la dirección del Estado. Y estamos ante un proceso que como mínimo se acelera a partir del año 2003 por los pactos del Partido Socialista con ETA, de Zapatero, con Otegi y con Yosu Ternera. Ese es el proceso que ahora enfrentamos. Y ahora solo vivimos ese punto álgido del proceso al frente de la dirección del Estado. Y precisamente los artífices del proceso de desafío al orden constitucional vemos ahora cómo usan la epidemia para suspender derechos y libertades y para hacer avanzar su agenda ideológica. Y eso ante la indefensión del pueblo español y de una parte de los diputados, porque también padecemos un tribunal constitucional que aún no ha respondido a los recursos de inconstitucionalidad del tercer partido del país. No ha respondido los recursos de inconstitucionalidad de 52 diputados del Congreso, ni frente al primer estado de alarma, ni frente al segundo estado de alarma. Y eso deja en la indefensión no solo a los diputados, sino a todos ustedes, frente a un gobierno que quiere hacer avanzar una agenda ideológica pactada con todos los enemigos de España y del orden constitucional. Y por eso venimos hoy a denunciar que están aprovechando la epidemia para pisotear derechos y libertades y para acelerar el ataque a la Constitución del año 78, que encima, vergonzosamente, se atreven a conmemorar y a celebrar en el Congreso a la vez que tratan de pisotearla y de minarla. Atacan la libertad de expresión usando a la Guardia Civil, usando al Centro Nacional de Inteligencia. Lo han dicho, vigilan las redes sociales para que no podáis hablar en libertad. Y en el Centro Nacional de Inteligencia meten al vicepresidente comunista, que es el que garantiza que la tiranía de Maduro tenga asiento en el Consejo de Ministros de España. Atacan el pluralismo informativo con las televisiones públicas, la nacional o las regionales, aquí con la TV3. Atacan la corona, y lo hace un gobierno perjuro que juró lealtad al Rey y a la Constitución. Atacan la unidad con el pacto con los separatistas. Atacan la prosperidad de todos los españoles promoviendo la inmigración ilegal y masiva. Y atacan la propiedad impulsando y animando a la ocupación de viviendas. Atacan también el fruto del trabajo de los españoles con unos impuestos abusivos, que son los de los presupuestos de la ruina y los presupuestos que ha apoyado ETA. Y todo eso es lo que hoy estamos enfrentando por un gobierno ilegítimo y mentiroso. Y decimos ilegítimo una vez más, porque una cosa es que el gobierno haya llegado legalmente y otra que lo haya hecho con legitimidad. Y no es legítimo mentir a los españoles, porque Pedro Sánchez dijo, y lo recordaremos siempre, que no pactaría ni con comunistas, ni con separatistas, ni con ETA. Lo dijo un domingo y el lunes pactó con todos ellos, insultando al pueblo español, haciendo que esas elecciones fueran fraudulentas y estafando precisamente a los electores socialistas que no sabían qué era lo que estaban votando y que hoy se han convertido en unas víctimas más como todos los españoles. Y por eso nos atrevemos a decir que estamos ante el peor gobierno en 80 años, si para Otegi este es el mejor gobierno en 80 años. Y todo esto está ocurriendo con la complicidad de los grandes medios de comunicación y lo hemos visto también con la complicidad de demasiadas de las grandes empresas del IBEX. Y por eso vosotros no estáis solos, porque hay millones de españoles con vosotros. Pero es verdad que la sociedad española está bastante sola, que la sociedad española está indefensa. Y por eso hoy este acto de conmemoración convertido en un acto de alerta y de advertencia era tan importante en el 6 de diciembre, tanto como no lo había sido nunca, a pesar de que el desafío al orden constitucional venga de décadas. No podemos daros buenas noticias. Estamos convencidos de que harán mucho daño, de que el gobierno y sus socios golpistas, comunistas y de la ETA harán un gran daño a la sociedad española. En forma de ataque a nuestras libertades, en forma de destrucción de nuestra prosperidad, en forma de ataque a la unidad y a la convivencia entre todos nosotros. Pero podéis estar seguros también de que, como ha ocurrido siempre, no podrán con España, no podrán con la sociedad española, no podrán con nuestra unidad. Y de que algunos, entre los que estáis, jamás arriaremos las banderas de la libertad, de la unidad y del sentido común que hemos heredado de nuestros padres. ¡Adelante, compatriotas! ¡Viva Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva! Ahora, como siempre, para acabar este acto y en la actitud que nos caracteriza de corazón encendido y el silencio adecuado, vamos a escuchar nuestro himno nacional de España. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.